Bueno, nos piden el área que hay entre esta función y esta. Para calcular los puntos de corte, igualamos los dos y nos da 0 y 1. En el apartado B dice, voz a la gráfica de F y G sobre los mismos ejes. Entonces yo sé, esto es una recta, esto no tiene problema. Esto es una hipérbola que tiene, si igualar denominado a 0, una cintota vertical en X igual a menos 1, y como el límite de cuando aquí estiende a infinito es 0, tiene una cintota horizontal en Y igual a 0. ¿Vale? Entonces, con esto tengo datos de sobra para dibujarla. Vamos a ver. Cintota vertical en menos 1. Y acintota horizontal en 0. Entonces, yo sé que para 0, por ejemplo, vale 2. pasa por aquí. Para 1 vale 1. Pues ya sé que pasa por aquí. Así. Uy. Y por aquí va a ser así, más o menos. Por aquí no me interesa. Luego, lo que me interesa es la otra. 2 menos X en 0 vale 2. Y en 1 vale 1. Pero pasa justo por encima de la otra. ¿Vale? Y esa es la parte que me interesa. Entonces ya sé que tengo que hacer la integral entre 0 y 1 de la recta menos la curva. ¿Qué? No. Sí, no, pero... No, si esta es la integral de 2. Es 2X. La integral de X es X cuadrado partido 2. Y la integral de esto es menos 2 por logaritmo neperiano de X más 1. Si es cada uno por separado. No tiene que liarte. Sustituyo el 1 y quedaría 2 menos 1 medio menos 2 por logaritmo neperiano de 2. que es menos abro paréntesis 0 menos 0 menos el logaritmo neperiano de 1 que es 0 por nada. 1 medio menos 2 por el logaritmo neperiano de 2 que es da negativo. No puede ser. Ah, he puesto 2 menos 1 medio y 1 medio 3 medio 3 medio No. 0,113 Al logaritmo neperiano de 1 por el absoluto da igual pues son positivos los números 1 Jugend oluşótico. 2 contextos. No. El sorgen 7 7 8 Gracias.